Porque si se anuncia una cosa para todo el Uruguay, digamos, no creo que tenga el teléfono... Se había dicho que era el ochenta y pico por ciento de las... No, no, me parece que no. Que no llega. Me parece que no, digamos, porque... Bueno, no tenía ese dato que decía Nole, pero... No es tan viejo el teléfono. Un celular para abar, por favor. No, vean las redes sociales y van a ver la cantidad de gente que dice que capaz que se hizo algo mal, sin decir que no pudo. Y ahí se empiezan a sumar y son muchos los que no pudo. Tiene algunas complejidades. Mañana te quiero en la pantalla, Filipe. Lo repetí de nuevo. Ya lo sabés de memoria, lo podés resumir. No sé si antes de ir a la tanda, me haces el favor. A ver si lo podemos... Con Leo en vivo en el celular. No, no, no se va a poder hacer. Pero podemos volver a intentarlo. No, no es que te dice. Necesita tal... ¿Cómo decís vos? En vez de iOS. ¿Cómo decís vos? En vez de iOS. Bueno, tal iOS. Pero tenés que poder bajarlo, Leo. Ahora lo vemos. No, no, no se puede. No se puede. No admite el teléfono. Pero mirá que hay explicaciones. Hay gente que no podía... Y hay gente como Facu que asiste también. Es un desafío, Facu. Así es. En la tanda, Facu. En la tanda. Tiene su desafío. Su desafío personal. Bien. Bien, hablemos ahora de otros temas, porque a pocos días de la conmemoración de un nuevo 27 de junio, algunos legisladores de Cabildo Abierto anunciaron que van a trabajar en un proyecto de ley para amnistiar a los militares que sean investigados por delitos cometidos en la dictadura. Y por otro lado, escuchábamos las declaraciones de Guido Manini Ríos diciendo que Cabildo Abierto no está preparando ninguna ley de amnistía. Aseguró que simplemente quieren que se respeten los fallos de la Suprema Corte de Justicia. No es lo mismo que escuchamos de parte de Domenech y de Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, quien tenemos aquí en estudio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días a ustedes, buenos días a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿de qué se trata entonces? ¿Es una propuesta de algunos legisladores si no es de Cabildo Abierto? Nosotros en realidad, o sea, la gente nos votó para que tratemos de solucionar de alguna manera los problemas que vemos en la sociedad. Entonces, dentro de esos problemas vemos claramente que hay cuestiones que nosotros entendemos que son injustas. Entonces, si los problemas están en la legislación, veremos la parte de la legislación. Si están por otro lado, veremos la parte de otro lado. En definitiva, la justicia en su fundamento cultural, ¿verdad? Todos distinguimos lo que es el bien o lo que es el mal. La mayoría de la gente sabemos lo que es justo o lo que es injusto. Y en su fundamento formal, ¿verdad? Lo que es la doctrina, lo que son las leyes, digamos, que son llevadas a cabo por los jueces o llevadas a cabo, en estos casos por los fiscales, con el nuevo código del proceso penal, son ellos los que en forma imparcial deben, en definitiva, hacer que la justicia no pierda su sentido. En este caso, nosotros vemos, o por este último caso que se dio con este soldado, aspectos que realmente nos preocupan. Nos preocupan desde ambos puntos de vista. Estamos hablando de Vidal. El soldado Vidal, exactamente. Entonces, nosotros entendemos que el soldado Vidal ha sido una muestra, digamos, ya demasiado fehaciente de una situación en la cual, como dijera la doctora Susana Berruti, se les condena sin pruebas. O como dijo el senador Mujica en su momento, esta justicia giede a venganza. Eso fue lo que dijeron ellos. Y nosotros, en este caso del soldado Vidal, vemos que, en realidad, no existen pruebas o hay hipótesis, pero una hipótesis sin comprobarse, sigue siendo una hipótesis y no es una teoría. Yo, por ejemplo, leí la hipótesis que escribió usted en su libro. El libro suyo lo había leído hace algunos años, pero ahora lo refresqué mirándolo nuevamente. Y mirando su hipótesis, y mirando la hipótesis, en este caso, de la justicia, o no de la justicia, porque, digamos, del fiscal... Estamos hablando del libro de Leobar con Milicos y Tupas. Exactamente. Estamos hablando de ese libro. Y usted sabe que... No es hipótesis, no es lo que dice la gente que yo traigo. Bueno, es lo que dice, usted hizo una investigación, entendemos que, como cualquier otra investigación científica, debe ser comprobada esa hipótesis. La suya no está comprobada, pero sí tiene los relatos de determinadas personas. Yo, ajustándome, puedo, digamos, sumar que, viendo lo que es su hipótesis, coincido más con su hipótesis con la que, lamentablemente, tiene el fiscal. Y yo tengo que decirlo, porque hay determinados indicios que me llevan a pensar que su hipótesis es la correcta y no es la de... Dígale a la gente la hipótesis, porque... Vamos a explicar. Digo, vamos a explicar, vamos a explicar. El fiscal dice que el soldado Vidal fue el que disparó, acorde con lo que dice el forense, los impactos de bala eran de 45. 45 es, para que la gente entienda, es una munición gruesa, pesada. Su energía se basa en la masa y no en la velocidad, la 9 milímetros se basa en la velocidad, o sea que perfora lo que encuentra. La 45 es una munición de masa, o sea, golpea fuerte y, digamos, destruye, tiene otro poder. Uno mira cualquier, si quieren películas, o miran fotos de la época, entonces se encuentra que con 45, o bien está la pistola Cole 45, o bien están las subametralladoras Thompson y la M3, era de la época. Esas subametralladoras, normalmente, o creo que yo nunca vi una foto de un soldado nuevo de 21 años con una ametralladora, por el poder que tienen esas armas. Y necesitan una instrucción muy particular, o sea, no es un arma como un fusil que usted apunta y tira a un determinado objetivo. Es decir, eso es un indicio por lo cual me lleva a pensar que tengo mis dudas de que un soldado nuevo portara una subametralladora de ese poder que no es normal. O sea, no, 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 no. Más allá de lo que dice Abercom en su libro, mi experiencia como militar me lleva a pensar de que está en lo cierto. Es muy posible, no digo que no sea posible que el soldado nuevo tuviera esa ametralladora, pero es muy raro. Es raro. Voy a contar lo que dice el libro porque la gente... Es muy raro. Sí, tío. En el año 72, el libro tiene su milicos y tú, para hacer el libro, cuenta lo que pasó en lo que se llama Articería 1, en el cuartel que está en el cerro de La Paloma, y ahí fue un momento que hubo una tregua importante entre el ejército y el MLN. Bueno, el libro cuenta la historia de tres personas, pero como la muerte de Berreta fue importante en ese momento, yo entrevisto a varios oficiales y detenidos que dan la versión de lo que ellos supieron sobre este episodio. Y ahí en el libro, en una primera edición, porque esto ha cambiado con las ediciones, porque vemos que esto es muy dinámico, el coronel Agosto decía que un teniente había matado a Berreta y contaba el procedimiento, que es más o menos lo que ahora también se dice al fiscal, si lo habían llevado a reconocer en lugares del MLN, Berreta había querido escapar, también hay versiones de cómo es eso de lo que había querido escapar, y el teniente que estaba a cargo de la operativa le había disparado. Agosto no decía en aquel momento cuando me declaraba a mí el nombre del teniente, y a su vez uno de los detenidos, el contador Carlos Conque, relataba que el teniente, que tampoco se acordaba del apellido, le había contado personalmente que él había matado a Berreta cuando Berreta había querido escapar. Otro de los detenidos, el profesor Armando Miraldi, que había sido muy amigo de Simón Berreta, había escrito un cuento sobre todo lo que había pasado y aportaba una pista que creo que es real, que es que Berreta y el teniente, que ahora sabemos que es Velasco, pero en la primera edición del libro no decía el nombre, decía solo la inicial, B, corta, habían sido compañeros de escuela, y eso también tenía que ver en el desenlace. Y también era el teniente el que había matado, o sea, había tres testimonios de que el teniente era el que había matado. Que ahora la versión del fiscal es quien da la orden, supuestamente. Y bueno, cuando salió el libro, el libro generó muchas polémicas por muchas cosas, entre otras cosas porque el libro contaba con testimonios varios, que en ese cuartel hubo gente del MLN que participó en los interrogatorios de detenidos junto con oficiales. Eso fue como un gran escándalo. Pero bueno, una de las cosas que pasó fue que Carlos Liscano, el ex viceministro de Educación y Cultura, exdirector de la Biblioteca Nacional, escritor reconocido, muy reconocido, exintegrante del MLN, y Caballero, creo que es Roberto Caballero era el apellido, que era secretario de Fernández Huidobro, ambos se vieron a decir, ¿por qué no se dice el nombre del teniente? ¿Por qué no se dice? Todos sabemos nosotros que fue el teniente Velasco, decían ellos. Entonces yo dije, bueno, no lo digo porque Conque no se acordaba y Agosto no lo decía. Pero ahora si ustedes dicen que es el teniente Velasco, bueno, yo no tengo problema. Porque me decían que yo estaba encubriendo. Así que las ediciones que están ahora, el libro que lleva por la octava, creo, tiene toda la historia completa. Velasco falleció. Velasco falleció. Y se suman a los testimonios que yo había conseguido, que eran los de Agosto, Conque, Miraldi, los testimonios de Liscano y de Caballero, diciendo que el que mató fue el teniente Velasco. Para mí fue una sorpresa, después de hablar con tanta gente que conocía el caso, que apareciera Vidal. Nunca nadie me lo había nombrado a mí. Y esa es la hipótesis que en este caso el senador... Exacto, pero no es mía, sino de la gente que yo entrevisté. Yo, senador, quería preguntarle, porque ustedes acá en la propuesta que están haciendo respecto a la ley, quisieran que aún si Vidal fue quien disparó, no se lo pueda juzgar. Nosotros, digamos, vamos a los aspectos, como digo, los fundamentos formales y en este caso vamos al Estado de Derecho. Vamos a ver en qué circunstancia fue que, digamos, supongamos que esa hipótesis, porque como no hay pruebas... Claro, pero supongamos que... Supongamos que... Vamos a partir de la base. El fiscal no tiene pruebas, tira una hipótesis. Entonces, el señor Abercom tiene otra hipótesis también sin prueba. Yo soy militar y pienso que la hipótesis del señor Abercom es la correcta, es la más acercada. Pero ahora pongamos en la base de que... No diga que es mi hipótesis porque no es la mía. Bueno, es lo que le dijeron determinados informantes en una investigación periódica que usted hizo. Digo, pero en determinado momento, digamos, a lo que usted va, tenemos que ir a la parte de en qué situación estaba el país en aquellos tiempos. O sea, el 14 de abril habían muerto un marino, un profesor de educación secundaria, dos policías. El 18 de mayo habían matado a cuatro soldados. Luego pasa esto que usted dice el 14 de julio. Luego matan al coronel Álvarez. Luego matan al teniente Braida. Y muchos otros casos más de esos. Luego surge una... En esa situación en la cual el parlamento que yo integro hoy había votado un estado de guerra interna y posteriormente votó una ley de seguridad dentro de ese contexto, estado de guerra interna. ¿Qué es la guerra en definitiva? ¿Qué es la guerra? Entonces, digo, ¿para qué preparamos a los soldados? El soldado tiene que ser... Uno de los principios básicos del soldado es la subordinación. La subordinación es el alma de la disciplina. Y la disciplina es la relación que hay entre el derecho de mandar y el deber de obedecer. Si nosotros rompemos lo que es la subordinación, no existe una organización militar en la cual se le prepara a una persona para morir de que pueda sustentarse. Para morir y para matar, entendamos, no. En una situación bélica, en una situación de guerra, que lamentablemente yo tuve que vivir, no en este país, pero sí en otros países. En esa situación de guerra, sí, estábamos en una situación de guerra. ¿Por qué? Porque el parlamento así lo había votado, acorde con lo que dice nuestra Constitución. Entonces, no podemos hoy decir que el soldado, no podemos hoy decir al soldado, juzgarlo hoy, 50 años después o 48 años después, como si acá existiera este clima de paz que hay hoy acá. O sea, ese clima nosotros no lo vivimos o lo vivimos desde muy chico. Perdón, el asesinato fue en el 72. Fue en el 72. En el 72. El país estaba viviendo en el año 71, en el último domingo del 71, como ustedes saben y como la Constitución lo prevé, hubo elecciones libres. Ganó el partido Colorado. El primero de marzo asumió el nuevo presidente constitucional. O sea, no estábamos en la dictadura todavía. Con un parlamento que había habilitado medidas especiales para la actuación militar. Luego pasa todo lo que pasa, se vota una ley de amnistía. En la cual empiezan los delitos que se amnistían, los delitos de homicidio, intencional, asesinato, secuestro, todos los delitos de lesa humanidad considerados hoy. Todos esos. A partir de cuando la ley de amnistía, la 15.737, exime o amnistía a todos los delitos. A partir del primero de enero de 1962, es decir, 11 años antes de que comenzara acá la triste dictadura, ya se estaban amnistiando delitos. Es decir, que acá, delitos que hoy pueden ser considerados de lesa humanidad. ¿Y ahora cuál es el artículo 7? ¿Son considerados de lesa humanidad? El artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, establece cuáles son los delitos de lesa humanidad. ¿Y sabe una cosa? Dentro de los delitos de lesa humanidad, también en ese artículo 7, en el inciso G, establece quiénes son los que cometen ese tipo de delitos de lesa humanidad. Son los participantes por parte del Estado y son también las organizaciones políticas. ¿Y por qué hoy todos esos delitos aberrantes secuestros, torturas, asesinatos, todos esos delitos los cometieron las organizaciones políticas? ¿Pero por qué no son juzgados? Porque existe una ley de amnistía. Porque si no, todos esos mismos delitos, que hoy se dicen del asesinato o lo que ustedes quieran, que se cometieron en aquellos años de guerra, se amnistiaron para una parte, se amnistiaron para la otra parte. También hubo una intención, el espíritu de la ley... La otra parte no quiso. No quiso, exacto. Es verdad, es verdad, el ejército no quería reconocer que había cometido esos delitos. Las Fuerzas Armadas desde el momento, los mandos que estaban en aquel momento, no quisieron, porque no querían que los pusieran en el mismo plano que las organizaciones políticas, subversivas, sediciosas, como ustedes le quieran llamar. Y ahora son los que ustedes están buscando amnistiar. No, ahora nosotros no estamos buscando amnistiar. Nosotros lo que queremos es que se cumpla con lo que yo decía que es la justicia. Con eso. Vuelvo un segundo al caso Vidal. Entonces, el caso Vidal, el soldado Vidal... Déjeme decir una cosa, porque la jueza también, digo, obviamente uno lee, el fallo y tiene elementos, no inventa a Vidal, digamos. Es decir, que yo no haya conseguido, que las declaraciones que me hicieron a mí nadie me lo nombrara. Bueno, no sé por qué, pero... Y un elemento fuerte que tiene la jueza es lo que dice el propio Lozano en la justicia militar cuando va. Él dice que él tiró al aire... Lozano no, Lozano no dijo nada. El Velasco. La Z de los apellidos me hizo mezclar. Perdón, lo que dice el Teniente Velasco, fallecido hoy, Sergio Velasco, declara que él tiró al aire, no sé si será verdad, y ordenó disparar y el que dispara es el soldado que tiene la ametralladora. Es decir, entonces, o el Teniente Velasco dijo la verdad o si mintió, también mintió, había oficiales, es decir, tenía un mando también, no era el jefe del cuartel, digamos. Entonces hubo una operación para que quedara libre Velasco y el soldado cargara con la responsabilidad. Se me ocurre eso, porque eso está, está el documento y la jueza lo usa, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Digo, se toma como prueba, no sé, en determinado, en casi todos los otros casos que yo he visto, en los casos de esas declaraciones a la justicia militar, casi que no se toman como prueba. ¿Pero por qué? No sé, pregúntele a la justicia, yo no sé. ¿Usted cree que puede haber un intento de haberle cargado la responsabilidad al soldado para eximir a Velasco? No, no, no me animo a decirlo, puedo tener mi hipótesis. Yo le digo hipótesis que creo basadas en sustentos reales, de lo que digo, de lo que es mi experiencia como militar. Ahora, desde el momento de que, digo porque he escuchado muchas cosas en estos días sobre el soldado, que podía esto, que podía lo otro. En realidad, como dije, uno de los pilares básicos es la subordinación. Si al soldado no se le puede pedir en un ambiente bélico que piense, que disparo, no disparo. Entonces también se ha dicho, sí, le disparó por la espalda. Y sí, cuando uno corre, no corre marcha atrás, normalmente corre dando la espalda. Si está posado, se dispara igual. Entonces yo diría ahora, ¿qué sucede en el CONCAR si se escapa un recluso? El soldado que está en ese puesto le da la voz de alto, tira al aire, cumple con todo el procedimiento, el hombre sigue corriendo. Es posado. Pero si está posado no lo pueden perseguir. Tirarle a matar, no sé si es la alternativa. Eso es otra historia. Y ahí también... No, pero es la historia. No, no. Es la historia. Bueno, pero ahí tenemos que ir, digo, a los aspectos formales y a los aspectos... ¿Vamos a los formales? Bueno, vamos. ¿Qué dice nuestro código penal? ¿Cuándo prescriben los delitos? El máximo, el delito más grave, el más aberrante, ¿cuándo prescriben? O sea, ¿cuándo ya no se le juzga más a una persona? A los 20 años. Es lo que dice nuestro código penal. Esto pasó hace 48 años. Digo, ¿y qué es lo que entonces, qué es lo que está fallando acá? No, porque dicen que es un delito de lesa humanidad. Mani dice que es por intereses políticos. Dentro de cuáles fueron los delitos de lesa humanidad. Todos esos que yo dije hoy, que cometieron los que estaban en aquel momento las fuerzas militares, policiales, lo que sea, y también los que cometieron las organizaciones políticas. también esos delitos aberrantes de secuestro, cárcel del pueblo y todo ese tipo de cosas, tortura, atado, recordemos las cosas como son. O sea, hubo un policía que apareció con la boca cocida con alambre, ¿no? Muerto y cocido con alambre. Entonces, cuando hablamos de cosas aberrantes, hablemos. Hubo otro que apareció con los testículos en la boca también, ¿no? Vamos a hablar de las cosas como son. Vamos a hablar de las cosas como son. O sea, ¿delitos aberrantes? Sí, sí, claro que hubieron. Claro que hubieron. Pero miremos el total contexto. Entonces, por un lado, se saca la ley de amnistía, nadie la discute. Por otro lado, la ley de caucidad de la pretensión punitiva del Estado. El mismo parlamento que votó la ley de amnistía, votó la ley de caucidad de la pretensión punitiva del Estado. Pero organizaciones entendieron de que no era justa y llamaron a un referéndum. Muy bien. El 16 de abril, creo que fue el 89, se hace referéndum. Un 57% sobre un 41, votó que quería permanecer con la ley de caucidad. Democráticamente. El pueblo así lo quiso. 20 años después, 2009, se llama un plebiscito. porque se entendió que en aquel referéndum no estaban dadas las condiciones, habían presiones militares, se llama un plebiscito. Nuevamente, el plebiscito no logra 50%, permanece la ley de caucidad. Dos años después, en el 2011, se vota una ley interpretativa que salió por 16 votos contra 15. No votó en su momento el senador Jorge Sarabia, que era del Frente Amplio, y votó, sí, el senador Guidobro, pero hizo toda su alocución en contrario, su fundamentación en contrario de votarla. De votarla. O sea, por 16 a 15 votos le refrendaron, digamos, le cambiaron al pueblo lo que dos años antes había dicho. Entonces, ahí, con esa ley que tiene cuatro artículos, dos de los cuales ya han sido declarados inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia, y el primer artículo que deja, digamos, restablece la pretensión punitiva del Estado, o sea, deja sin efecto la llamada ley de caucidad. Porque, 16 senadores oficialistas, obviamente del Frente Amplio en aquel momento, votan y le enmiendan la plana al pueblo de lo que dos años antes no era que habían, y 20 años antes también, 22 años antes también lo habían votado, habían dicho de que querían esa ley de caucidad como forma de pacificación en el país. Lo sanador, no tenemos más tiempo, habría que hablar muchísimo. Tenemos que invitarlo de vuelta. La verdad que sí. Todas estas declaraciones han generado muchísima polémica de un lado y del otro también, porque de un lado dice, bueno, pero hay mucha gente que pagó por los crímenes que usted acaba de nombrar y del otro lado no todos. La última pregunta, porque sí o no, ¿va a votar el desaforo de Manini? ¿Es sí o no? En ese tema, no, sabemos lo que el senador Manini quiere, todo el mundo lo sabe, nos lo ha insistido muchas veces, por lo cual yo me voy a reservar contestar eso por mi parte, digamos, creo que también se sabe qué es lo que yo pienso. Raúl Lozano, muchísimas gracias por la compañía. muchas gracias, que pasen muy bien. Muchas gracias. Tenemos que hacer rápidamente una tanda.